como el chisme nunca duerme aquí estoy desde mi casa porque me acabo de dar cuenta de algo relacionado con el bochinche del alfa y su bugatti vamos arriba resulta que se viene a ser IKS que para darle un resumen de todo lo que ha pasado con este vehículo que realmente nunca fue del alfa y que según el precio 4 millones de dólares nunca podría ser del alfa pues tengo aquí el origen de donde todo comenzó de quién fue la culpa de que el alfa intentará hacer un bulto haciéndose la fotografía en el dealer de la marca bugatti en miami luego de la noche anterior haber compartido con anuel doblea y haberse tomado esta fotografía que estamos viendo con el bugatti blanco que por cierto me dicen que el de anuel no era nuevo era usado pues el origen de todo el brollo se da desde el mismo dealer acá la fotografía tíralo vemos al alfa muy feliz muy contento dejándose fotografiar desde el interior del vehículo una serie de fotografías donde podemos ver ese es flamante deportivo rojo pero lo que se ve de cerca y lo que se ve más de cerca parece que el gerente del concesionario de vehículos al ver el aspecto físico del alfa ya sea su ropa la forma de caminar como que se puso medio chivo y según vemos en esta fotografía por eso hay que ser el cirquero para darse cuenta de las cosas ya lo estaba mirando de forma despectiva como ustedes comprenderán luego de que el alfa supiera esta foto salió este de puerto rico pina récord el manager de nati natasha que se tiró para el mismo dealer también a burlarse luego molusco desde el programa de radio de puerto rico llamó al concesionario habló con el vendedor y el vendedor chivato fue el que dijo que el alfa no se había comprado el carro de cuatro millones de dólares entonces vamos a mostrar otra vez la fotografía del señor porque la cara despectiva en contra del urbano dominicano que tienen los urbanos físicamente que no pueden comprarse un vehículo según este tipo de persona respingada nariz parada porque mirar de esa manera despectiva a la figura de la música más internacional que tiene república dominicana ahora mismo que sin duda alguna es el alfa le pueden decir boltero comparón presumido nuevo rico huevero lo que ustedes quieran pero el alfa es una realidad una realidad a nivel internacional y yo creo que este bochinche es algo tramado por los artistas boricuas que creo que están algo nerviosos alfa la persona que te dijo la persona que te llevó al dealer fue el culpable de todo este bochinche así que mira a ver quiénes son tus amigos o no y desde el principio tenía que darte cuenta del trato que te dieron en ese dealer porque mira ese tipo como te está viendo así como que este como que no tiene en los cuartos este como que no tiene el dinero me voy harto en verlos en su boca quedo